Matet logra una inversión histórica para dar vida a sus antiguas escuelas. Hemos conseguido un objetivo que desde hace muchos años reclamaban los matetanos, que nuestro antiguo colegio volviera a ser un punto de encuentro y actividad, nos dicen desde este municipio. Matet construirá en sus antiguas escuelas un centro polifuncional cargado de vida. Para nosotros es un objetivo alcanzado que nos inyecta ilusión porque por fin lo hemos alcanzado. La alcaldesa de Matet, Rosa Guillermo Tortajada, se marcó el objetivo de conseguir para sus vecinos un centro de reunión que, como ella dice, fuera útil tanto en fiestas como en otros momentos a lo largo del año, que permitiera reunir a los vecinos de una forma cómoda, a cubierto, fuera de las inclemencias meteorológicas que en muchas ocasiones nos han impedido desarrollar actividades. Y el objetivo se cumplió. Para un pueblo de 84 habitantes, recibir una subvención que supera los 300.000 euros es un revulsivo. Durante la pandemia, el Ayuntamiento de Matet decidió presentar el proyecto del centro polifuncional al plan Reconstruir Pobles de la Consellería de Vivienda y conseguimos ser uno de los 21 municipios seleccionados de la provincia de Castellón. El proyecto supondrá para Matet una inyección de ilusión y energía, un motivo más para disfrutar todos juntos de este pueblo único que compartimos. Porque volver a compartir nuestra escuela en un punto de encuentro y disfrute es inyectar vida a nuestro pueblo, señala la alcaldesa. Gracias.